La minería nunca paró. La minería no se ha impactado básicamente por este tema de la pandemia. Los minerales han subido. Desde el Tribunal Zunafil está contradiciendo lo que dice el Tribunal Constitucional. Esto no puede ser, ¿no? Esto no puede suceder en el país, ¿no? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está la jerarquía de normas? Acá no existe. A excusa de la pandemia queremos hacer cualquier cosa. Y queremos justamente favorecer a las empresas para que ellas tengan más y más facilidades. Ellos han rentabilizado aún más. Y no puede ser que básicamente los trabajadores... Acá el tema minero solamente se ve desde un lado empresarial. Pero desde el lado de los trabajadores, que son los que justamente trabajan, explotan los minerales, son los que sacan de la tierra justamente para enriquecer y ejercer tributos para esta nación que se llama Perú. Ellos, básicamente, los trabajadores no son vistos así. Parece que la minería existiera desde una vista de solo, exclusivamente, el lado empresarial. ¿Y dónde quedan los trabajadores? Hay que reconocer a los trabajadores como tal. Vuelvo a repetir, la minería nunca paró, es más, rentabilizó más porque los minerales han subido. Y eso hay que tener claro, ¿no?